Mi vecina tiene una cucarachita Pero nunca la lleva a pasear Mi vecina tiene una cucarachita Pero nunca la lleva a pasear Porque dice que a su cucarachita Como es pequeñita la pueden picar Porque dice que a su cucarachita Como es pequeñita la pueden picar Mi vecina tiene una cucarachita Pero nunca la lleva a nadar Mi vecina tiene una cucarachita Pero nunca la lleva a nadar Porque dice que a su cucarachita Alguna gambita la puede picar Porque dice que a su cucarachita Alguna gambita la puede picar Cucarachita Pica, pica, pica Cucarachita Vamos a pasear Porque en verano Cuando el sol te pica Con el pica, pica Puedes disfrutar Cucarachita Pica, pica, pica Cucarachita Vamos a nadar Porque en verano Cuando el sol te pica Con el pica, pica Puedes disfrutar Mi vecina tiene una cucarachita Pero nunca la lleva a nadar Mi vecina tiene una cucarachita Pero nunca la lleva a nadar Porque dice que a su cucarachita Como es tan bonita la pueden picar Porque dice que a su cucarachita Como es tan bonita la pueden picar Cucarachita Pica, pica, pica Cucarachita Vamos a bailar Porque en verano Cuando el sol te pica Con el pica, pica Puedes disfrutar Cucarachita Pica, pica, pica Cucarachita Vamos a pasear Porque en verano Cuando el sol te pica Con el pica, pica Puedes disfrutar Cucarachita Pica, pica, pica Cucarachita Vamos a nadar Porque en verano Cuando el sol te pica Con el pica, pica Puedes disfrutar Cucarachita Pica, pica, pica Cucarachita Vamos a pasear